Música Inauguraron otro centro de aislamiento, el nuevo espacio funcionará en la casa de día Padre Aníbal y cuenta con 20 camas, está destinado a familias con COVID-19 y fue habilitado durante la recorrida del intendente Sebastián Abela junto a sus funcionarios. Los centros de aislamiento tienen el objetivo de donde tenemos casos que no pueden cumplir con el distanciamiento o que tienen personas cercanas de riesgo, familias con muchos convivientes, el objetivo es tratar de ayudar para que se cumpla ese aislamiento. Durante la madrugada, un vehículo Chevrolet Corsa quedó totalmente envuelto en llamas cuando estaba estacionado frente a una vivienda ubicada en Casaux al 1900. Aún se desconocen los motivos del incendio. Bomberos voluntarios y policía local debieron trabajar en el lugar. Este mediodía, la Secretaría de Salud dio a conocer la situación en nuestra ciudad. En las últimas 48 horas se confirmaron 17 nuevos casos y ya llegan a 99 los contagiados desde el comienzo de la pandemia. Además, se recuperaron 37 pacientes en total y los fallecidos continúan siendo 5. Prohibido girar a la izquierda en Avenida Varela y Del Pino. A fin de mejorar la fluidez del tránsito en el ingreso del arco, también se duplicó el tiempo del semáforo en verde y se trasladó la parada de colectivos hacia la Avenida Varela y Salmini. Invitamos los giros a la izquierda. Eso nos da prácticamente dos veces y media más posibilidades de entrar y salir de la ciudad y va a eliminar esos 200 metros que teníamos hasta calle Salmini y hasta arriba prácticamente del puente de congestionamiento de tránsito, ¿verdad? Va a agilizar esa medida, esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!